Este año las mujeres no tienen que pasar frío Este año las mujeres no tienen que pasar frío Además de su abriguito ella me tiene en camino Además de su abriguito ella me tiene en camino Cuando estaba vocero ella me dice papito Y cuando estaba vocero ella me dice papito Y yo le digo mamita calefacción aquí Y yo le digo mamita calefacción aquí Calefacción aquí Calefacción aquí Calefacción aquí Calefacción aquí Calefacción aquí A gozar Con Chihuahua y su descarga Calefacción aquí 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!